¡Bienvenidos a Arandas Jalisco! En compás, los conocidos arandígenas, pura fiesta de verdad No sabía montar caballo, pero aquí todo aprendí Entre risas y tragos buenos, ahora soy química al fin Así que cuidado si pasas por aquí Porque los arandígenas no te dejan ir Por los caminos de la vida me llevaron a las parandas Tequila en mano y con lavanda, ambien caballo y antes se a montar Si llegas a Arandas ya te fregaste Tequila y caballos, todo se comparte Aquí todos son amigos, todos son compas Los conocidos arandígenas, pura fiesta de verdad No sabía montar caballo, pero aquí todo aprendí Entre risas y tragos buenos, ahora soy química al fin Así que cuidado si pasas por aquí Porque los arandígenas no te dejan ir